No se me acuse Otra discusión Escucha el micrófono Está apagado, ¿verdad que sí? Ya no Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Mis betoncerías Y mis lágrimas Lo ganado Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día me iré Con un cumbia Y tendrás que conformarte Con la nada El que se oye me desconcentra Con la cabeza de tu alma Marco mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás sufriendo En el olvido Y en verano Te vas a morir Del frío Y en tu cumpleaños Mi olvido Será Tu regalo No se vale subir La facebook No No manches A youtube A youtube De hecho lo subo a youtube No manches Público Compartir con todos Los contactos Pero un día me iré ¡Canté! ¡Canté! Es que sí Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás humiendo En el olvido Cantala con pasión Y en verano Te vas a morir Yo lo voy a iluminar Y en tu cumpleaños Mi olvido Mi olvido Tu regalo Es que ese viejo La canta feo Me venía ¡Suscríbete! Es mi caso que es porque es el chiste. Canta, también. Canta lo más un poquito. Fue mi madre. Mejor de jata o sol. No me hiciste amor perfecto. Es que eso va a pasar que esto de Ramón resuma fantasía. Aún no me creo que tú ya no te acuerdas de todas las veces. Mi respuesta. ¡Ya se me canto! ¡No me grabes! Me olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías. ¡No quieras nada! ¿Por qué no te marchaste cuando me marchaste? ¡Va bien! ¡No quiero la mancha! ¿Qué piensas que te olvide con un hombre? No puedo agarrarle el risco. No siguen ustedes, nada más jugando. No siguen. A ver, cuéntelo bien. A ver, cuéntelo bien. A ver, cuéntelo bien. ¿Qué piensas que te olvides? No creo que me quede en mi corazón. ¡No salgaba suena! Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Peor mí ha sido antes que si yo no tendría estas ganas de robarte. Sigue Carla. ¡Carla! Sí, es que me pasa. Es que se me hacía la ternura. Es que a tu cuenta que va, pero tú vas al tono cuando entra. No es para eso. No, es que eso se va rápido. Sí, no, porque va rápido. Tú te emparejas con el tono. Y todavía me crees que olvide de tu risa. Honravelmente todas tus cariñas. Me subiste hasta el cielo. Y yo caigo al suelo porque te me vas. ¿Cuánto más te querías? Tú hubieras sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando me hiciste tu risa para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué te hablas. No me dejaste mal. No me dejaste. Tú hubieras sido antes. No creo que merezca que mi corazón dieras a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué te besabas con más la dulzura? No me gustan tener lugar. No me hubieras sido antes. Y así ya no tendrías esas ganas de rugirse. Gracias. 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 Gracias por quererme Gracias por aceptarme como soy Gracias por ser parte de mí Gracias por este mentir I know you Gracias a ti Por ser un invitado Hola, la línea está la sala Hola, la línea está la sala Y tú Me quieres Si tú me amas Confirma a nadie lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy contigo y también Confirma a nadie lo mismo Este cariño nació El día en que Dios Cruzó las caminas Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso en mi siglo Valió la pena nacer Por el hecho de ser Me llamaste a mi Y ahora Vasas de la vida Vasas de la suerte De estas cosas bellas Que tiene el destino ¿Qué le gusta mi hijita? ¿Qué le gusta mi hijita? ¿Qué le gusta mi hijita? Ay, 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 no lo sé Yo te llore todo un río ¡Dale!